Oh Rey que eterno avanza, es tiempo de marchar Contigo en la contienda, a menos de triunfar Llevamos la coraza que has dado el Señor Contigo avanzaremos, oh gran conquistador Oh Rey que eterno avanza, capitán seas Y al fin volaremos, el tiempo de la paz No con tu nada fuerza, más con tu santo amor Se gana la victoria, la lucha del Señor Oh Rey que eterno avanza, seguimos sin temor Se ven en montananza, las luces del amor Seguimos con firmeza, la enseñan en la cruz En el momento aclamaremos, el tiempo de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!